... agua, si alguien quiere utilizar los baños... ...si alguien quiere utilizar los baños... ...si alguien quiere utilizar los baños... ... en este lado, en este lado... ... en medio ruido, en medio ruido... ... barrios para otros, en tres... ... para chicos... ... nacionales, chiquillos, extranjeros... ... entonces Álvaro va a entregar a Alfaro... ... a Ríos... ... y a Sánchez... ... si? ... a ver... ... 2, 3, 4... ... 3... ... 1, 2, 3...